no como os tengo dicho si vais y os suscribís en tweets a mi tweets al menos apoyes el canal y os dan una semana y tres meses gratis es hasta el día 19 vale vale buenas y qué tal pues bueno vamos a hablar de los tres principales personajes the avengers dusday y secret wars los siete lazos también mola mucho los tres principales personajes tócate los cojones estáis preparado acaso no lo viste venir venga va venga va quiénes quién os sabéis caigo de espaldas mira yo con todos los respetos vale desde el cariño me encanta anthony mackie me gusta mucho oye lo digo públicamente me gusta mucho su capitán américa pero no no y me da igual que lo diga de cosmic circus no que el país ya me vas rejuveneciendo a steve rogers o vamos a tener un problema o sea no 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 porque si ya tengo yo problemas con que falcon tuviese su propia película digo quién coño va a ver esto al cine a vale marvel vale red hall en el tráiler vale tenéis mi atención porque este señor lo siento mucho no te llena una sala de cine y este señor su personaje va a dirigir una mierda a los vengadores si prácticamente era casi incapaz de dar órdenes a baqui pero julio baqui es que es muy complicado porque fue asesino que no baqui es un tipo que está acostumbrado a recibir órdenes ya sea porque le lava el cerebro o porque está acostumbrado a que el capi le diga baqui dame la patita venga ahora mueve la colita coño que es winter soldier y se le subía a la chepa este me va a ser el líder de los vengadores contra robert danny jr. contra el doctor doom vete a la mierda lo siento mucho o sea no pero julio hay que esperar a ver la película estamos opinando estamos opinando no el otro personaje que están diciendo que va a ser súper importante no me lo esperaba no hombre esto ya es más normal no vamos yo me imagino que en un principio doctor doom hasta se acercará a ella la enamorará igual que los cómics hará un plot twist de que el doctor doom le diga Wanda que ya le pregunté ¿por qué haces esto? ¿yo? ¿no es por lo que lo hacemos todos? ¿por la familia? ¿yo quiero salvar a mi mundo y quiero recuperar a mi madre ¿qué quieres tú? a mis dos niños te los doy si quieres puedo darte todo lo que quieras solo pide y juntos lo conseguiremos hombre visto así visto así tampoco te falta mucho más guión ¿o no? yo creo que todo el mundo entiende que Wanda se puede aliar con doctor doom para recuperar a sus niños ¿no? y a saber cómo la resucita o sea sería reinvoca sería invocarla ¿no? ella es el agente del caos ella tendría memoria si no quizás tiene memoria parcial quizás vuelve y lo único que piensa es en los niños pues mira el doctor doom puede por meter a los niños porque el doctor doom necesita poder es lo que yo he dicho en el primer día vamos a ver a Robert Downey Jr a su Victor Bondu venciendo a uno y a otro personaje acaparando poder hasta llegar al punto de ir a por Loki y conseguir manipular el multiverso porque lo va a hacer ya sea con el poder de Loki o con la suma de poderes y anda mira no estaba yo muy equivocado ¿qué os dije yo el otro día? ¿no os hablé de Doctor Strange? pues mira no soy el único entre los rumores ya se tiene claro que a este colega le van a quitar los poderes tal y como yo dije hace una semana a ver como siempre digo tampoco es que yo me eche flores pero entenderme si lees cómics sabes más o menos lo que puede pasar ¿por qué? porque ya han pasado los cómics de hecho ahora mismo ahora mismo vuelva a tener el Doctor Doom en los cómics el poder del hechicero supremo que ya lo ha tenido un par de veces más pero es que ahora mismo vuelve a tenerlo ¿vale? pues estos tres personajes son los principales ya os lo dije ya os lo dije ¿qué cojones? es que esto no lo veo tío ¿me vas a decir que de todos los héroes que hay este mamón es el que va a dar órdenes? no tío no que no coño es que antes espero a Pedro Pascal dando órdenes que a este tío y si digo Pedro Pascal no digo Red Richards ¿por qué? porque hasta que no veamos un trailer para mí es Pedro Pascal vestido de profesor Pedro Pascal vestido de astronauta Pedro Pascal vestido de superhéroes pero sigue siendo Pedro Pascal tío puta madre en serio ¿alguien se cree que no rejuvenezcan al Capitán América tío? y en los cómics ha pasado el suelo de super soldado tiene eso que te rejuvenece te mantiene joven y te puede rejuvenecer ¿vale? el Mandalorian elástico pues sí oye a mí me encantaba me encanta el Mandaloriano pero cuando Pedro Pascal se quita el casco ya solo ves a Pedro Pascal o sea Pedro Pascal de cosplay de Star Wars tío y ojo ya po weón amo al chileno concha su madre ¿vale? me encanta Pedro Pascal pero es que Pedro Pascal es uno de esos actores que siempre hace lo mismo tío quitando como hizo de Maxwell en Wonder Woman 2 que era lo mejor de la película porque la película esa fue un error con lo buena que era Wonder Woman 1 y lo mala que fue la 2 pero quitando esa interpretación Pedro Pascal siempre ha hecho el mismo papel tío con un chiste más un chiste menos pero siempre hace lo mismo tío como Joel en The Last of Us está un poquito más melodramático pero siempre hace lo mismo tío y no me quejo quiero decir hay actores que te contratan porque buscan un perfil y tú das ese perfil ¿vale? mira ahora como digo ahora vamos a verlo en Gladiator 2 que estelita el nombre puta madre parece Terminator 2 ¿sabes? y vamos a ver a Pedro Pascal vestido de romano en Kisman igual tío con un sombrero pero es igual y es gracioso porque en Chile los sombreros vaqueros se usan mucho así que estaba acostumbrado ¿vale? y ojo tengo derecho a reírme de Chile desde el cariño porque yo he vivido en Chile y amo ese país ¿vale? ahora vivo en el lindo Perú y amo Perú lo digo esto por si me ve algún chileno con Chasumare y ya pues no entiende nada de contra Culiao ¿vale? he dicho no en serio me encanta Pedro Pascal pero no lo veo como Red Richards tío Pedro Pedro no te voy a decir que no estoy emocionado pensando en los diálogos enfrentados entre Robert Downey Jr. como Victor Von Doom el nombre en España era es Doctor Muerte me encanta esa traducción tío Doctor Doom en España es Doctor Muerte contra Pedro Pascal Red Richards esas escenas tienen que ser la bomba tío ¿por qué? porque los dos son tremendos actores son tremendos actores pero por ahora como no lo he visto como Red Richards pues no me lo imagino tío no sé cómo va a hablar cómo lo va a interpretar no lo he visto Pedro Pascal hace pese más caracterizaciones no no falso Crisomediado falso falso una cosa es que a Pedro Pascal lo contraten para hacer un papel parecido a lo que ya he hecho previamente que es un poquito lo que se suele decir encasillamiento del actor a que tú digas que no lo hace bien Pedro Pascal es tremendo actor y antes de 10 años le cae un Oscar acuérdate lo que te digo ¿vale? una cosa es que yo haga bromas porque siempre haga el mismo tipo de personaje un tipo medio echado para lanza así como medio de acción aquel tipo no valga es muy distinto ¿vale? Pedro Pascal es un actor increíble me da pena que pienses así Crisomelido me da pena porque te da a entender o me da a entender que de cine no sabes mucho y te lo digo así de claro Pedro Pascal es un actor increíble el problema de Pedro es que lo contratan para que haga lo mismo que ha hecho otras veces o lo mismo con algún pequeño matiz ¿vale? pero eso no es culpa suya eso no es que él no sepa actuar eso es que le contratan para hacer ese tipo de papel ¿vale? o sea no confundir con que el tipo no sepa actuar es que le contratan para eso es como si tú mira imagínate esto es muy fácil un actor imagínate que tú eres actor ¿vale? y tú lo haces genial en una película romántica hay un productor o un director que ve su película oye me gusta mucho esta película oye te contrato ¿por qué? porque me encantó tu trabajo en nacidos para amar whatever y a ti te contratan para hacer algo parecido al personaje al que te han visto porque como lo has hecho oye lo quiero en mi película quiero que haga eso mismo en mi película tío y te contratan para hacer mira ¿sabes tu papel en nacido para amar? sí, mira quiero que lo hagas pero que el personaje ha perdido a su a su a su esposa ¿eh? sí porque la película mía va de un hombre que está profundamente enamorado pero su mujer murió durante un huracán ¿eh? sí y quiero que mi personaje es parecido al que tú hiciste pero su mujer murió en un desastre no se pudo despedir de ella y tiene que lidiar con una hija adolescente que te da rabia porque es igual que tu amor desaparecido pero ella amaba a su nuevo padre ¿novo padre? sí, sí es que os divorciasteis y tal y y sus padres murieron y ahora tienes que hacerte cargo tú y tú te quedas como ¿cómo coño hago eso? ¿qué matiz le doy? porque melodramático no porque tengo que cuidar de una niña y claro tengo que enfrentarme a ella no puedo ser un personaje depresivo ¿qué hago? claro puedo hacer esas escenas como la otra película pero un punto de vista como de superior por ser el adulto pero la niña me saca de mis casillas porque me recuerda demasiado a mi ex mujer vale lo tengo y tú ves la película de ese actor y te recuerda mucho al otro ¿pero eso es porque el actor es malo? no porque le han pedido hacer algo parecido a lo que hizo en otra película y es lo que pasa con Pedro Pascal Pedro Pascal tiene un puntito de actor de acción tiene un puntito de acción pero también su punto fuerte es el melodrama con lo cual siempre vemos algún que otro puñetazo pero mucho diálogo no es como Bruce Willis que lo veíamos normalmente pegando tiros y luego preguntando ¿no? eso no hace a un actor malo lo que pasa es que le contratan como Liam Neeson Liam Neeson desde Taken tuvo una segunda juventud le salió un montón de películas de acción y el personaje es el mismo de Taken solo que en vez de ser un ex espía ahora es un quitanieves en vez de ser un quitanieves ahora es un ex policía en vez de ser un ex policía ahora es un mafioso en vez de ser un mafioso ahora es un guardia de seguridad de un avión etcétera etcétera pero siempre es el tipo medio viejo que está a punto de retirarse pero que está listo para un último baile y te va a matar a ti y a tus cuatro colegas ¿eso convierte a Liam Neeson en mal actor? no es que le contratan para lo mismo y ya está y vamos a ver qué le pasa a Pedro Pascal y si tenéis mucho pensando oye hará The Maker The Maker tiene cabida quiero decir estamos preparados para ver a The Maker aquí ¿qué le pasa?